Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech, con su línea Gastromac Distribuidora El Ovejero, surtido precio y calidad Panadería y Pastelería, Los Hermanos del Pan Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Hola, bienvenidos al capítulo número 132 del programa El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Y aquí dejo con ustedes a nuestro amigo conductor y cocinero, Don Andrés Bravo, ¿cómo estás? Hola, Dori, hola amigos que te hiciste, gran nacional de IT de Patagonia Mira cómo, mira la sonografía tenemos Veo corazones Bueno, son andamos de rojito Sí, porque este programa es un especial para el día De los enamorados o el día de la amistad De los amor y la amistad Sí, para los que están dados o los que están solitos Solitos, pero acompañados de buenos amigos Cuéntanos, Dori, ¿qué tenemos para este día especial? Ya aproximándose ya para el 14 de febrero La gente votó y se manifestó en la fanpage Andrés Bravo, el Sábado Cocino Yo Con tres alternativas dulces que eran las siguientes Ya Torta de hojarasca Ya Torta de merengue Y torta de selva negra Y la gente votó y se manifestó Y con un 42% de las votaciones a la ganadora fue Torta de merengue ¡Qué rico! ¡Qué pena! Pero ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo nosotros somos unos regalones? ¿Ya? Vamos a lanzar un concurso Donde sortearemos una tabla de Sushi De El Señor Sushi La esquina de Sushi De lunes a domingo desde las 18 a las 23.45 horas Con reparto domicilio Maipú 604 Esquina Chiloé Teléfono 612240843 Aquí al frente de ITB Ignacio Carrera Pinto Tienen la otra sucursal O búscalos en Facebook como Señor Sushi Dori, y amigos, ¿cómo participar? Muy fácil Usted ingresa a la fanpage Andrés Bravo El Salvo Cicino y yo Está la imagen del Señor Sushi Que usted la reconoce siempre ¿Qué hace con ella? Comparte y coloca dedito para arriba Y lo publica en su muro Ella va a estar en la siguiente semana En la tómbola Y poder ganarse una rica tabla de Sushi Para compartir Así es ¿Y lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una pequeña Pero pequeñísima pausa Y ya volvemos con este especial Del Día de los enamorados Y con torta de merengue Así que no se vayan Empresas Chelech Con su línea Gastromax Líder en equipamiento gastronómico Somos detrubadores autorizados De las más prestigiosas y reconocidas Marcas del mercado local y regional Línea Stewart Platos, vasos, moldes de tartas Cuchillos en general Ventus Equipos gastronómicos Vitrinas, pasteleras, giratorias Bicycooler Líneas Maygas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras y congeladores Nos encuentras en Palmaceta 501 Puntarenas Empresas Chelech Con el servicio y los precios Que usted se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne de calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto de lunes a viernes Desde las 9.30 Hasta las 19.30 Horas Los días sábado Hasta las 18 horas Carnicería Pampa Grande La mejor fruta y verdura De temporada Siempre fresca Y al mejor precio Con transporte propio Y descarga de camiones Todas las semanas Ofrecemos ventas Al por mayor Y al detalle Aproveche de comprar Al mejor precio de plaza Y con los productos frescos Y nuestra mejor atención Servicio diario En nuestra gran bodega Sala de ventas De frutas y verduras Con despacho a su hogar Sin costo en la entrega Distribuidora El Ovejero Creces tú Crecemos nosotros Variedad de artículos De aseo doméstico E industrial Guantes de látex Vígilo Y nitrilo Ampliagama En productos Elite Y confort En bases térmicos Plásticos Aluminio Bandelas Y cajas de torta Frente alimentos Y rollos de aluminio Distribuidora El Ovejero José Loreira Once noventa y dos Si eres amante del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor sushi En Maipú En maipú con chiló Se encuentra el sabor Red de oriente Pánicos Avocado Serrano Fila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan en nuestra carta Aprovecha nuestro servicio Delivery En face Ubícanos Señor sushi Punto delivery Por whatsapp Más cincuenta y seis Nueve Noventa y ocho Cero cincuenta y uno Cuatro veintiocho Y nuestro fondo contacto Dos Veinte Cuatro cero Ocho Cuarenta y tres Ya pensaste con quien lo vas a compartir En Punta Arenas Señor sushi Y ya estamos de vuelta Con su programa de cada fin de semana El sábado cocino yo Y el domingo también Ya sabes Especial de navidad Dori O sea de navidad De navidad no Es que el rojo Sí, sí Yo sé Especial día del enamorado Es que todo eso Si me dejamos No iba a echar No estaríamos con no decir nada Ya Dori Cuéntanos que hay Para este especial Día del enamorado Ya Como toda la gente Con un cuarenta y dos por ciento Esta rica torta de merengue Papel y lápiz en mano Para anotar la receta Si no lo alcanzo a anotarla Cuento en la fanpage Andrés Bravo El sábado cocino yo Con treinta y nueve mil seguidores Eso Mi receta del día Torta de merengue Está saliendo en pantalla Seis personas Ingredientes Seis claras de huevo Seis cucharadas de azúcar Dos tazas de nueces picadas Una taza de mermelada De frambuesa Una taza de frutos rojos Medio litro de crema Para batir Una cucharada de azúcar flor La receta Muy sencilla Esta receta De la torta de merengue Usted se va a alucinar Y para comenzar Vamos a ir a nuestro strand A buscar nuestros productos Que nos acompañan Este fin de semana Hoy tenemos huevitos de granja Miraflores Los mejores huevos regionales Los encuentras en Avicola Granja Miraflores Venta en Hospital Clínico de Magallanes Frente al Cade Dental Ahí en el primer piso Fono pedido 612211009 Granja Miraflores Productos naturales Oye Para esta receta Nosotros vamos a ocupar 6 huevos Y yo ya hice Ya dividimos las claras De las yemas Así que ya tenemos ya Avanzado allá En nuestra cocina Mira Con nuestra super batidora ¿Qué hicimos? En comerciales Batimos 6 claras Por 6 minutos Con 6 cucharadas de azúcar Así es Y ahí nos quedó El merengue Super mega duro Ahí está listo Ya ¿Y ahora? Mira Con esto ya podemos hacer Los discos de merengue Pero Yo tengo un tips Para que Su disco de merengue Quede espectacular ¿Ha llegado al momento? Ha llegado al momento Sí ¿Cuál es el tip? Para que Habitualmente a la gente No le gustan Los bizcochos de merengue Porque son Dicen muy repugnantes Muy dulces Pero La receta dice Yo tengo dos tazas De nueces picadas Mira Así Puede ser maní Puede ser almendra Yo lo coloqué Pero bien picadito Bien picadito Ya Lo hice en una mini primer Pum Funciona Lo voy a agregar Lo va a agregar Y va a juntar Y lo juntas a mano A mano Desde arriba hacia abajo Pero yo le quiero contar A la gente Que el merengue Te quedó tan espectacular Porque lo hiciste Con esa batidora MyGas Que solo puedes encontrar En Comercial Chelech Con su línea Gastromag Todo para el rubro Gastronómico De las mejores marcas Del mercado Ubícanos en Balmacera 501 Esquina Armando Sangüesa Con el servicio Y los precios Que usted se merece Cotiza el teléfono 612613956 Así que ya saben Ahí en Comercial Chelech Pueden encontrar Todos estos buenos Implementos de cocina Mira Ya incorporamos El merengue Con las nueces Y va a quedar Un color Cafecito Bien Si Hecho eso Lo que vamos a hacer Es colocarlo En nuestra manga Ya Ah En la manga Es la manga Entonces vamos a ir colocando Nuestra preparación Oye Mientras tú colocas Tu preparación ahí ¿Tú sabes que de repente Uno no tiene mucho tiempo Para hacer cosas? Por ejemplo Si quiere comer algo rico O el mejor pan de magallanes Puedes agarrar Tu botito La micro El colectivo Lo que sea Y te vas A la panadería Y pastelería Los hermanos del pan Ubicada en Avenida General Medina 079 Villa Las Nieves Nos esperamos De lunes a domingo Desde las 7 de la mañana A las 20 horas El fono es El 61221 17836 Así que ya saben Panadería Y pastelería Los hermanos del pan Ahí cerquita es una franca Así que no se puede perder La mejor marraqueta De magallanes Aquí otro super dato Para esta receta Mira Tenemos que hacer Los discos de merengue Yo voy a ocupar Este disco Que yo tengo De estos moldes Que tengo para el horno ¿Ya? Tengo un papel Mantequilla Y yo con un lápiz Voy a hacer Se lo va a jalar Ah Vas a marcar el círculo El círculo Muy fácil Lo coloca al medio Este es de 20 De 20 de diámetro ¿Ya? Ya Y la mezcla Y la mezcla Van a ser Tres discos de merengue La mezcla Por favor Divídala en tres ¿Ya? Ya Entonces vamos a hacer Vamos a colocar La mezcla Y vamos a ir armando Nuestro borde Ahí estamos Oye también quiero saludar A nuestros oficiadores De distribuidora Mena La mejor fruta y verdura De la región A lo mejor precio Con reparto domicilio Sin costo Teniente Torren 0364 Puedes llamar al teléfono 612283414 Y ellos te van a dejar La fruta y verdura De su casa Así que no hay donde perderse Ahí en distribuidora Mena Mira yo estoy armando ya La circunferencia Oye que buena En el horno esto no va a crecer Pero va a subir un poquito Ah perfecto ¿Qué va a hacer usted? Esto lo va a llevar al horno A 100 grados O a fuego Bien bajito ¿Ya? Oye ¿Cuántos discos se hacen? Se hacen tres Con esta mezcla Alcanzan tres ¿Ya? Oye te cuento Yo les voy a contar A todos ustedes La historia Del merengue Oh cuéntanos La teoría O leyenda Con más fuerza Dice que el merengue Que fue inventado Alrededor del año 1600 Por el pastelero italiano Gasparini Residente de Meiringen Pueblo suizo Saludo a Suiza Mi hermano De ahí su nombre En otra teoría Dice que fue obra De un cocinero Al servicio del rey polaco Stanislas Leszczynski Gracias por ponerme El nombre Es tan difícil Andrés A partir de una receta Alemana Lo que sí es seguro Es que los primeros merengues En Francia Se sirvieron la ciudad de Nancy En la corte De ese mismo rey polaco La hija de dicho rey Era muy golosa Y entusiasta De esta receta Y al casarse Con Luis XV Lo puso de moda De la corte francesa Hasta el principio Del siglo XIX Los merengues Se moldeaban Con una cuchara Antes de meterse En el horno La actual forma De hacerlos con la manga Pastelera La que tienes ahí Fue introducida Por Antoine Carmet Cocinero francés Eso sería la historia De El Merengue Mira Este lindo color Que toca El disco Va a quedar ahí Que hace muy importante Yo coloqué papel Mantequilla No lo No lo mantequillé Ni le puse Aceita a la base Pero si usted tiene miedo Puede hacerlo Voy a colocarlo Ya sabes Va a ir por una hora Una hora 10 Una hora 20 Como máximo A fuego muy bajito Yo precalenté Ante mi horno Ya No le suba Acuérdese Esto es cocción lenta Lenta Fuego mínimo Y vamos a ir Por una hora 10 ¿Y sabe lo que vamos a hacer A la hora 20? No sé Vamos a ir a una cápsula A ver cómo estuvo Nuestro viaje Que nosotros hacemos Cada fin de semana Y acompañándolo Por la región Así es No se vayan Hola soy Andrés Bravo Y hemos llegado aquí A Puerto Natales Gracias a Chopper Transporter Hoy día le vamos a presentar Desde las calles de Natales Un emprendimiento familiar Muy interesante Vamos a conocer A Jorge Concha Cuál es su emprendimiento Como vamos a ver Muchas cosas dulces Que nos tienen preparados En Patagonia Dulce Así que no se estén Y aquí comienza Cocina en Vía Uy Andrés me dijo Que viniera por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oye estaba esperando Dory Mira A ver Un nuevo lugar Aquí en Puerto Natales ¿Cómo se llama este lugar? Ay acá está el cartel Ahí está Mirá ¿Cómo se llama? Patagonia Dulce Patagonia Dulce Y sabes que es más Que es especialidades Muy ricas De pastelitos Y chocolaterines Oye a mí que me gusta De aquí vamos a conocer A un amigo que yo tengo Que se llama Jorge Jorge Concha Que es dueño Y tiene tempranamiento Así que vamos Dory Ya Yo te sigo Vamos vamos Oye cuéntame Andrés ¿De qué se trata Esto? Mira ya estamos Patagonia Dulce Y estamos con su dueño Don Jorge ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por recibirnos En su cafetería Y tiene toda una gama De dulces Muy conocido aquí En Natales Y también en el frontera Donde venimos Cuéntanos ¿Cómo partió este emprendimiento Así familiar Bien heredado Hace cuánto tiempo? Bueno Esto es el arte Producto De un alelo Que tenía mi señora Y Cristina Ella siempre soñaba Con tener algo así Y nos tomamos contacto Con los antiguos dueños Y adquirimos esto Esto ya hace seis años Y partimos con ellos Seguimos con la misma Producto Que tenían ellos Incorporando Otra alternativa Más salado Y otras cosas Que están mejorando Ustedes por el tiempo Se han convertido Entonces toda una tradición Este emprendimiento Que ya es propio de ustedes Ya es propio Ya llevamos Seis años Funcionando con ellos Consolidándonos Acá en Marayane Sí, porque Pudo donde Que aquí sirven Dulce y salado Hay unos sándwiches Por ahí saliendo también Sí, tenemos Una gran variedad De dulces Como su nombre Lo indica Patagonia Dulce Patagonia Dulce Pero también Hay mucha gente Que viene por los amores Tenemos unos pancitos rústicos De un pan artesanal Que se recata Pan blanco Plante de gral Y pan con aceitura Oh, qué rico Pero el producto estrella de aquí ¿Qué es lo que más sale? Lo que más sale Son las tortas tradicionales Ya Es Patagonia Dulce Que es hummus de chocolate Es la que está ahí abajito Es la que está abajo Que nos queda un poco Mirada y mirada No sé, yo la vi Al tiro la miré Yo dije Estuviera acá Sebastián Me encantaría Y después tenemos Otra estrella Que es La Chocolate Tres chocolates Que es chocolate amargo De leche Y blanco Oh, qué rico Y por último La torta mora Que es una torta hojarasca Con trampolsa Y crema Entonces eso es lo que más sale acá Es lo que más sale Y todos los días Van variando De torta Y tartareca Qué rico Cuéntenos ahora Cómo las personas Que están ahora en su casa Sabiéndonos Pueden venir Dónde que han Esté ubicado Aquí en Natales O en su horario Más o menos Nosotros hemos ubicado Acá en Puerto Natales En la calle Barros Arana 233 Nos pueden visitar Todos los días del año Nosotros esperamos Prácticamente un mes Para las vacaciones Que es generalmente El mes de junio Y los horarios Día de semana De martes A viernes Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 y media Y los sábados Domingos Y festivos Nosotros desde las 2 de la tarde Hasta las 20 30 horas Los días lunes Descanso Descanso Obviamente Así que ya sabe Dori Es una buena alternativa Y las personas Que están en la casa Ya saben Así estamos terminando Nuestro capítulo De hoy día En este caso Con este gran local Que mezcla Lo dulce Y lo asalado En Patagonia Así que nos vemos En otra Próxima cápsula Y le agradezco a don Jorge Muchas gracias Muchas gracias Jorge Así que Te invitamos ahora A degustar Lo que nos vamos Posteriormente Ya pues Así que ahí vamos ¡Gracias! Y volvimos Mira Yo ya tengo Ya los 3 discos Acuérdense Estuvieron por 1 hora 20 Más 1 hora y cuarto Y estuvieron En nuestro Mira Y aquí vamos A despegar Este Salen 3 Ya Que queden del mismo tamaño Lo voy a colocar acá Miren Ahí sí queda Yo les pasé un cuchillo Y queda listo ¿Qué voy a hacer acá? Y aquí viene la parte Entretenida de esta receta Vamos a decorarla Y a buscar la crema La receta decía Medio litro de crema Con una cuchara de Azúcar flor Mira Voy a colocar Un poquito de crema abajo Para asegurar Ya para que se firme Ahí Y voy colocando Primero conciliemos el borde Conciliemos el borde Consiliemos el borde Para que no se nos escape nada Oye Mientras tú haces eso Yo quiero saludar A nuestro hospiciador ¿A quién? A Carnicería Pampa Grande Con la mejor carne de Magallanes Ubícalos en Avenida España 0480 Esquina Piroto Pardo Y revisamos ofertas En Facebook Como Carnicería Pampa Grande Una de sus tantas ofertas Escazuela 3.160 Carne molida Fresca 4.490 Sado carnicero 5.590 Sobre costillas 5.490 Y punta paleta A 3.960 Todo esto Por kilo ¿Qué estás haciendo? Mira Le estoy colocando Mermelada Entonces La parte de crema La dejamos afuera Para que Para que haga de muro Y no se vaya a escapar Lo que vamos a colocar ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar Frutos Frutos Colóquenlo en el borde Porque queremos que Que se vean desde afuera Las frutitas Oye Y eso se hace Ahí hasta arriba Hasta arriba Y al medio Vamos a volver a colocar crema Mira Así Vamos a volver a hacer Una capa Y eso lo vas repitiendo En cada piso Sí En cada piso Yo voy a colocar al medio Más cremita Y mermelada Listo Y vamos a hacer Colocar la otra Mira Yo voy a terminar De colocar La frutita Mira Para ver Como colocas El disco Encima Sí Obvio Y ahí vamos a ir colocando Oye Qué romántico Que está el señor sonista La verdad es que El día de lo enamorado El día de lo enamorado El día de lo enamorado El amor y la amistad Sí Salga a comer Con sus amigos No sea tan Mala onda Y que quédese solo Tan ermitaño Y que quédese solo Mira vamos a colocar El otro disco Que tengo acá Si quiere puede Gritarle cosas A la gente Que está enamorada Así como Acá Si se le quiebra No se preocupe Ya Y vamos a ir armando Hacia arriba Ya Entonces Vamos a seguir armando Vamos a seguir armando Hacia arriba Colocar a repetir Cada lo que hicimos Ya Entonces mientras Andrés Sigue haciendo eso Nosotros nos vamos a ir A una pequeña pausa comercial Y después volvemos Con más de su programa El sábado cocino yo Y el domingo también Nos cambia vivo Ya volvemos No se vayan Que te quiera amar Ventus Equipos gastronómicos Vitinas Pasteleras Giratorias Bicicooler Líneas Maygas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Y congeladores Nos encuentras En Balmaceta 501 Punta Arenas Empresas Con el servicio Y los precios Que usted Se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne De calidad regional Siempre fresca En una inmejorable Ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto De lunes a viernes Desde las 9.30 Hasta las 19.30 Y los días sábado Hasta las 18 horas Carnicería Pampa Grande La mejor fruta Y verdura De temporada Siempre fresca Y al mejor precio Con transporte propio Y descarga De camiones Todas las semanas Ofrecemos ventas Al por mayor Y al detalle Aproveche de comprar Al mejor precio De plaza Y con los productos Frescos Y nuestra mejor atención Servicio diario En nuestra gran bodega Sala de ventas De frutas Y verduras Con despacho Para su hogar Sin costo En la entrega Distribuidora El Ovejero Creces tú Crecemos nosotros Variedad de artículos De anseo domésticos De anseo doméstico Y industrial Guantes de látex Vinilo Y nitrilo Amplia gama En productos Elite Y confort En bases térmicos Plásticos Plásticos Aluminio Bandejas Y cajas De torta Feliz de alimentos Y rollos De aluminio Distribuidora El Ovejero José Logueira Once noventa y dos Si eres amante Del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor sushi En Maipú Con chinué Se encuentra El sabor Deliente Pánicos Abocados Serrano Pila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan En nuestra carta Aprovecha nuestro servicio Delivery En face Ubícanos Señor sushi Punto delivery Por whatsapp Más cincuenta y seis Nueva Noventa y ocho Cero cincuenta y uno Cuatro veintiocho Y nuestro Fono contacto Dos Veinti cuatro Cero ocho Cuarenta y tres ¿Ya pensaste Con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas Señor Por los sushi Y ya estamos de vuelta Con el último bloque En su programa El sábado Por fin y yo Y el domingo También Con esa música Que ayer Está romántico Estamos todos románticos Con esta tremenda preparación Mira Ya salió Nuestra espectacular Torta de merengue Con ese colorcito Vamos a decorarla Repetimos lo mismo Que usted vio En el primer bloque La repetimos arriba Lo mismo Vamos a colocar La parte de arriba Y para esto Voy a colocar Al centro crema Vamos a colocar Crema 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 Y es de Arriba de esta crema Vamos a colocar Una especie de jardín De fruta 92 Al contraste Hay gente detrás de cámara Y ya está Y ya veo Ya mira Tengo lista De la torta Saquen la foto Por favor Por favor Que está en la casa Saque la foto Así tiene que ir Así tiene que ir Ojalá les quede igual No Aquí va a quedar Si no está difícil ¿No han visto esa foto Expectativa realidad? No sé cómo diría que Viene la parte difícil Ay ¿Cómo van a cortar? Cortarla Miren Yo tengo aquí Un cuchillo De sierrita Si se le rompe No importa ¿Ya? La intención Es la que vale Hasta Hasta abajo Hasta abajo Hasta Ay Me da nervio Siento que va a salir Soplar Oye Pero yo Bien bonito El color del merengue Con esa cosita ¿Cómo se llama? No sé A la que soy alérgica Así que no voy a poder Probar la torta Pero no importa Probaremos por ti Doris Sí Yo sé Coma nomás Ojalá Que les caiga bien Ah Ya me va a picar Mira Vamos a sacar acá Mirá Que no se arranque Oh Mira Que no se arranque Ahí está Para que alegan Que hago cosas Que son Tan saludable O que no era tan saludable ¿Ya? Oye Que Voy a dejar esto Por acá Para que ustedes vean Pero qué bonito Hemos visto todo El paso a paso Yo lo que voy a colocar acá Para coronar acá Ahí Me da Me da esta tristeza Romper esto Comer esto Ay sí Súper Porque ustedes Todos los programas Te da una pena comer Me imagino No Qué sacrificado No lo quiero Oye Por mientras que tú lo piensas Les voy a recordar a la gente Que este programa va En dos horarios Los sábados a las 7 Y domingo al mediodía Sí Buena idea Y si no lo has visto Se ingresa a las fanpage Andrés Raúl Sado Cocino yo Ya está el paso a paso De esta neta Y de muchas más Y ya estamos preparando Todo para marzo Porque vinimos con nuevas Oye Nuevas secciones Nueva temporada Nuevo todo Nuevas deudas Todo en marzo ¿Sabes que esta vez Yo no lo voy a probar? ¿Quién lo va a probar? No porque como este Estamos cerrando el día Estaba aquí en el programa ¿Ya? No ¿Quién lo va a probar? Después de que nos vayamos Comerciales ¿Pero es que es comercial? ¿Se vamos a cerrar? No, no, cuando cerremos ya Porque después de aquí ¿En serio? ¿Pero tienes que comer? No, distinto Vamos a hacerlo distinto Voy a sacar acá De la crema ¿Cómo ver? Ya Entonces Yo lo que voy a hacer Es despedirme ¿Por qué no queréis probar la tosta? Ya Ya Por mi parte No queda nada más Que despedirme No, es que se la va a guardar Que esta paga ¿O se la va a llevar? Ah, de verdad No, queda nada más Que despedirme Darles las gracias Por la buena onda De la sintonía Y porque siempre están atentos Sacan fotos Sus preparaciones Y nos escriben Andrés siempre súper atento Para contestar cada pregunta Este es el día del amor Y la amistad Un saludo muy grande Obviamente A todas Las familias Los amigos Y a las parejas De cada uno Así que Chiquillos Pásenla bien Dos besotes grandes Para el cielo Andrés Dores y amigos Gracias por vernos Cada fin de semana Por disfrutar de esta receta Sorprenda a su pareja A su esposa A su No sé A su hijo A su amigo especial A amigos con ventaja Sin ventaja A los que estén ahí al lado Y haga algo entretenido Mi nombre es Andrés Bravo Y esto es el sábado Que si no yo Y el domingo también Nos vemos Chao Con el oficio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech Con su línea Gastromac Distribuidor El Ovejero Surtido Precio y Calidad Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pan Presentaron El sábado cocino yo Y el domingo también Y el domingo también Gracias por vernos Gracias por ver el video.